En el negro azabache de tu plonta cabellera y en el rojo escarlata de tu boca tan divina y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros es que busca mi alma la esperanza perdida. Yo te soñé pero nunca te pude encontrar y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas dir si tus besos tan dulces serán para mí dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi lado y hazme feliz. Yo te soñé pero nunca te pude encontrar y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad. Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas di si tus besos tan dulces serán para mí dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi lado y hazme feliz. no te apartes de mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado no te apartes de mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado Gracias.